Por la vida de tu sierva, tu hija, tu pequeñita, mi hija, Señor amado, que tú le has permitido, Dios mío, Señor, cumplir un año más, Padre Santo. Gracias, Padre mío, de la gloria, por la vida de esta niña, Señor mi Dios, que nació con un propósito, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que es calabar y glorificar a tu santo Dios. Gracias, Padre mío, Señor, que este día, Dios mío, Señor, sea de bendición para ella, que tú seas, Dios mío, Señor amado, ahí, Dios mío, cubriéndola con tu sangre preciosa, añadiendo sabiduría, así como, Dios mío, crece, Dios mío, en estatura, crezca en gracia, Padre mío, de la gloria, así como tú crecías, Señor. Padre mío, de la gloria, Dios mío, poderoso, bendecimos la vida de tu hija, Padre mío, Dios mío, Virgín, Padre eterno, de la gloria, añadiendo, Padre santo, y que siempre tú seas... ¡Vamos! ¡Muy feliz! ¡Todos! ¡Vamos, palma! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Viva la compañera! ¡Vamos! 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 Los dulce hermanos te felicitamos El señor, el señor A ver, una señora se va a tirar acá Ahí va a tirar, ahí yo voy a tirar todo La piñata ¡Ahhh! 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 Justo, todito se cogió ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias.